¿Nada que comentar? Bien, vamos a iniciar entonces la sesión de la tarde con la presentación que está ahí en en SIDO2MD, la sesión 4. Voy a compartir pantalla. Gracias. Bueno, estamos ya entonces en la última sesión de análisis de agrupamiento, que vamos a ver los mapas autorizados, también que se denominan redes de cojones. Estos mapas tienen la particularidad de que son un tipo de red neuronal, pero en que no existe una respuesta que queramos predecir, sino que existe lo que se denomina el mapa característico, que es el que permite entonces hacer las agrupaciones de observación. Vamos a comenzar un poquito más en detalle. Bueno, fueron inventados por un profesor finlandés, cuyo nombre proviene el nombre de las redes, y lo que hace entonces, permite representar datos multidimensionales en un espacio menor de dimensión, que habitualmente es dos, que es lo que se denomina el mapa característico. Este proceso también se usa como una técnica de compresión de datos, ya conocida como discretización de vectores. Una de las críticas principales de la red de cojones es que conserva la información de las relaciones topológicas dentro de los datos de entrenamiento. Entonces, los datos van a estar agrupados en función de los cercanos que están, en ese sentido, es que conserva las relaciones topológicas. De nuevo, lo cercano depende de la distancia que estemos asumiendo. Veamos un tipo de ejemplos de aplicación. Tenemos, o sea, uno de los temas, ¿cierto? La idea es cómo observaciones o datos que están en más dimensiones que dos, podemos representarlos en dos dimensiones. Y aquí tenemos el ejemplo de los colores, ¿cierto? Que normalmente en el computador lo representamos con tres valores, ¿cierto? El RGD o cualquier otra denominación, que en el fondo requiere... cada color, ¿cierto? En el computador tiene tres valores que lo definen en función de... de su cantidad, digamos, por decirlo así, su composición de colores de rojo, verde y... y cómo representar esos valores, ¿cierto? Con tres... que tienen tres dimensiones en dos. Y uno es usar un mapa autoorganizado. Que esto vendría siendo como... O sea, lo más parecido que uno puede imaginar cuando uno está escogiendo colores, ¿cierto? Una paleta de colores en un procesador de texto como Word, se le va a escoger entre los diferentes colores en dos dimensiones. Pero esos colores, cada uno está representado por tres dimensiones. Entonces ahí también hay una reducción a dos dimensiones. Eso es lo que podemos lograr con este tipo de... de mapas. Entonces lo importante es que en la medida que se parezcan los colores al inicio o las observaciones, digamos, que sea más genérico, en la entrada, entonces van a aparecer juntos en el mapa característico. Y que en definitiva es el mismo criterio que hemos estado viendo para todos los otros algoritmos en el grupo ambiente. La especialidad es que aquí se trata de datos, o sea, de que la representación va a ser siempre en dos dimensiones. O sea, o en general. Funciona la red de cojones y así. ¿Cómo, cómo... ¿Por qué decimos que es la red neuronal? Porque tiene la misma... la misma estructura de una red neuronal en cuanto a que existen datos en la entrada, ¿ya? Entonces la entrada, aquí en este caso había dos valores para cada entrada, pero típicamente uno va a querer más, digamos, porque si no, es súper fácil hacer el mapa en dos dimensiones. Típicamente, entonces, tenemos cada observación en un conjunto de valores de entrada. tenemos una matriz de peso, W y J, para llegar al mapa característico, ¿ya? Entonces, la función de activación entre uno y otro es una sigmoide, ¿ya? que es una función suave. Y vamos, o sea, como en cualquier red neuronal, ¿cierto? Lo que se hace es entrenar la red para obtener, para ajustar los pesos, ¿ya? En este caso, ¿en qué consiste el entrenamiento en la red? En ir generando puntos de concentración en donde, a donde llegan los datos, ¿ya? Entonces, el entrenamiento con un dato en particular significa ajustar los pesos de modo que sea una cantidad pequeña de nodos dentro del mapa característico se activen. Y así se van entrenando los distintos datos y se van generando focos de atracción entonces a donde llegan los distintos datos y esos focos, digamos, o nodos más activados vendrían siendo los grupos. O a partir de eso se definen los grupos en la observación. Y otra característica que decía que se mantienen las relaciones topológicas, por lo tanto, datos similares en la entrada van a activar nodos similares en el mapa característico. La activación de un nodo representa entonces el modo de hacer el agrupamiento. Vamos a ver como paso a paso qué significa esto en términos del algoritmo. Lo primero entonces es ¿Cómo es el algoritmo para ajustarse esto de aprendizaje no supervisado en este caso? Lo primero de todo es un factor de reclementación que nos permite ir iterando hasta que ya no haya más modificaciones en el mapa característico. Este factor de reclementación entonces se define por esa expresión de ahí exponencial de la diferencia entre XC y XJ donde XC es la posición del nodo más activado y XJ es la posición de las otras neuronas ¿bien? Dividido por dos sigma que sería el radio de activación. Entonces la activación de una de una neurona irradia a sus vecinas ¿cierto? con esa con esa expresión. A medida que avanza el proceso de aprendizaje el área de activación de crece y son las neuronas más cercanas a las más activas son influenciadas por esta expresión que se generan puntos de de activación que definen los distintos grupos. Entonces el algoritmo es como si primero que nada se define un rango para los valores de entrada ¿ya? Los valores de entrada se analizan los datos y se obtiene su rango. Ahora bien los pesos los pesos de la capa de entrada a la capa de salida se definen como valores aleatorios en el rango de los valores de entrada ya vamos a ver por qué se define entonces un radio inicial de activación ya un sigma cuadrado determinado y se toma un primer valor de entrada para alimentar la red con ese valor se calcula el nodo más activado dados los pesos habrá alguno de los nodos que es más activado ¿ya? ¿cómo se logra eso? multiplicando los valores de la capa de entrada con sus efectivos pesos para cada nodo aquel de mayor valor resultante es el nodo más activado luego con el nodo más activado se calcula el factor de alimentación y se calculan los nuevos pesos de toda la red como el ejercicio original por el radio de activación entonces en el fondo se actualizan los pesos de los nodos que están más cercanos al nodo más activado ¿ya? esa es la labor del RCJ por la diferencia entre la entrada y el WIJ multiplicado por alfa que se llama tasa de aprendizaje si ustedes se fijan en esta expresión de actualización de los nuevos pesos tenemos dos factores que están incluyendo un factor es el radio de activación que dijimos que va disminuyendo a medida que pasa ese y tenemos este otro factor que es una diferencia entre el valor de la entrada y el peso WIJ si ustedes se fijan para que este mecanismo de iteración converja se requiere que los pesos WIJ se parezcan cada vez más a las entradas ¿ya? entonces cuando si tuviéramos suficiente o sea si tuviéramos poquitos datos menos datos que el mapa característico la verdad es que se generarían WIJ iguales a la entrada en algunos puntos ¿ya? con lo cual no sé se acabaría la iteración ¿sí? Sebastián Diga Sebastián Aló no te escuchamos estás con el micrófono apagado Profesora se escucha cortado aproximadamente dos minutos todo cortado lo que ha intentado aplicar wow ya vuelvo a aplicar el algoritmo completo entonces ¿sí? ya entonces volvamos voy a volver a la 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 es una red simple que tiene una capa de entrada y una capa de salida que se denomina la capa de salida se denomina mapa característico lo que buscamos entonces es para cada entrada determinar cuál es el nodo más activado ya tenemos una función sigmoide para generar la activación y se define el más activado ya por cada valor en la entrada se itera y entonces se busca generar zonas más activadas en función de los datos y lo que lo que se espera en términos de tarea de agrupamiento es que se generen algunas zonas más activadas y esas zonas van a corresponder van a hacia atrás digamos nos devolvemos para cuando un dato activa esa zona quiere decir que pertenece a ese grupo así se interpretaría pero cómo llegamos a esas zonas de activación primero que nada se define un factor de retroalimentación que es función del nodo más activado en cada pasada entonces se define el nodo más activado y en función de eso un radio de activación perdón un factor de retroalimentación que depende de un radio de activación y la distancia que tiene el nodo que queremos actualizar respecto del nodo más activado ¿ya? a medida que entonces el proceso de aprendizaje avanza esta área de activación va decayendo ¿bien? partimos entonces con pesos iniciales como valores aleatorios en el rango de los valores de entrada ¿bien? entonces los pesos vienen del mismo mundo que los valores de entrada se define un radio inicial de activación y se toma el primer valor de la entrada para alimentar la red se calcula el nodo más activado y con ese valor de nodo más activado se calcula el factor de retroalimentación para todos los otros nodos de la red y se actualizan los pesos como está descrito acá eso significa que van a depender de este factor de retroalimentación que va cayendo con las iteraciones pero también depende de cuán cerca que esté la entrada del peso doble de IJ ¿bien? si llegas a ser iguales entonces simplemente no hay actualización de ese peso queda definido en ese valor y por alfa una tasa de aprendizaje en la siguiente iteración entonces se inmedió el sigma cuadrado y se sigue iterando hasta que los pesos no se puedan actualizar ya no hay nuevas actualizaciones entonces como les decía esto genera que si tuviéramos menos datos que nodos en el mapa característico simplemente algunos pesos serían iguales a las entradas ¿ya? y tendríamos nodos activados uno distinto por cada por cada valor de la entrada normalmente no es así uno tiene muchos más datos que valores en el mapa que nodos en el mapa característico y entonces ahí es donde se generan estas zonas de activación y se pueden generar los agrupamientos ¿dudaste aquí? bien volviendo al ejemplo de los colores entonces cada nodo de la red es representado por un cuadro en la malla en este caso tendríamos una malla bastante más fina que la que teníamos en la arquitectura de la red pero puede ser también y valores de la entrada podemos tener todos los colores que se nos ocurran digamos caracterizados por tres datos por tres variables y entonces se va iterando y se obtiene aquí este mapa característico ha sido coloreado entonces con los valores de las entradas ¿ya? entonces se va a aparecer si el verde activa el verde se lo está activando uno más activado es este el rojo es uno más activado es este etc ¿bien? es una representación de específica de un resultado del ajuste de un mapa de una red de cojones otras aplicaciones son por ejemplo colorear un mapa en función de características socioeconómicas de los países ¿bien? y pueden ser muchas ¿ya? pero finalmente este es el mapa de activación el mapa de cojones ¿cierto? con las activaciones entonces van quedando cercanos ciertos ciertos países y según los colores cercanos en los que queden entonces o sea perdón los nodos según la activación que se genere con cada nodo entonces se le asocia un color esto ya es representación y después se puede pintar el mapa ¿ya? entonces tenemos muchos modos de ir utilizando esta esta metodología y y los grupos entonces podríamos definir podríamos definir que todo por ejemplo aquí todos los de color lila pero que no son exactamente igual podrían estar en un grupo o sea como decimos los bordes de los grupos nuevamente estaría que no está resuelta aquí ¿no? bien eso es entonces una idea general de cómo funciona y ahora vamos a hacer una aplicación práctica en el notebook número 3 pueden descargarlo también ahí descargarlo Tienen que agregar la librería de cojones. Vamos a usar para variar los mismos datos de antes. Y la función que se usa para ajustar esta red de cojones se llama SOM. Aquí lo estamos haciendo con los datos escalados y una grilla compuesta solamente de cuatro nodos. Y con forma hexagonal. Vamos a ver. ¿Sí? Ah, perdón, no estoy compartiendo. Mirá, todo de nuevo. Ya está. Entonces tienen que cargar esta librería. Y vamos a usar los mismos datos. Y vamos a usar la función SOM. ¿Ya? Que considera datos de siempre escalados. Y ahora una grilla de dos por dos y con forma hexagonal. Con el toro de graficar lo que nos entrega el ajuste de la red neuronal. Y vamos a ir viendo cada uno de estos map, de estos gráficos, que es lo que nos va a mostrar. Este es el primero. ¿Ya? Como dijimos que teníamos... Que es una grilla de cuatro, entonces se generan cuatro grupos. ¿Ya? Acá, notados con verde, amarillo y naranjo, gris, digamos, por decirlo bien. Perdón. Estos son los cuatro grupos. Esta es la grilla hexagonal. ¿Ya? No sé por qué me dibujo circularmente. No sé por qué me dibujo circularmente. Y aquí están los cuatro grupos. Y cada una de los pedacitos de torta corresponde a la proporción... A cómo influyen estas variables en los grupos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la que tiene solo amarillo y naranjo, quiere decir que las variables que más influyen en ese grupo son... Proteína y grasa. ¿Cierto? Y un poquito de calcio. ¿Ya? Entonces, este grupo está caracterizado por individuos con mayores proporciones de proteína, grasa, y algo de calcio. Después tenemos el grupo que contiene básicamente agua y lactosa. Si esto ya se conocen ustedes los datos, ya podrían poner aquí el mamífero correspondiente. ¿Ya? El o los. ¿Ya? Y acá hay otro que tiene como el quitativo de todos los ingredientes y componentes. Y este otro también, pero con menor cantidad de proteína. ¿Ya? Entonces, este agrupamiento es bastante similar al que ustedes ya habían desarrollado con los otros, con los algoritmos. Entonces, después tenemos un mapa, que es el counterplot, que lo que hace es... Hicimos una paleta de colores aquí con los... Con los... Con la cantidad, entonces, de individuos en cada... Perdón. En cada grupo. ¿Ya? Entonces, tenemos que en el grupo 1 es donde hay más individuos, después en el... Ya está coloreado, en distintos colores. Número de individuos en cada grupo. El siguiente mapa, el siguiente gráfico, perdón, se llama Mapping. ¿Ya? Y entonces mapea los individuos en los distintos grupos. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que tenía... Que los grupos tenían una proporción de cada... Esto corresponde un poco a los... O sea, dados los pesos que... Los valores que resultan, ¿cierto? En el mapa de activación. En los nodos de... En el mapa de características. Y así se han mapeado, entonces, los distintos individuos en el mapa característico. Con distintos valores de la función de la activación. Y por último, tenemos... El mapa correspondiente a los... A la distancia de los vecinos. Que es este. ¿Ya? Aquí no recuerdo cuál es su interpretación. Así que va a quedar su tarea. Tienen que buscar, entonces, la función SOM. Aquí corresponde el resultado de... Distancia a los vecinos. Creo que significa esto. Porque me la estoy entendiendo en este momento. A lo mejor distancia entre vecinos. Puede que sea eso. Si fuera distancia entre vecinos. ¿Puedo explicar de nuevo... ¿Puedo explicar de nuevo qué representa cada gráfico? Que me perdí un poco. Ya. Este... Solamente estamos contando el número de individuos que quedan en cada nodo. ¿Ya? Este es un mapa de dos por dos. ¿Ya? Entonces los individuos quedan... Activan uno de los nodos del mapa característico. Y en este caso hay diez que activaron el nodo uno. Seis que activaron el nodo... No sé si son exactamente seis. Pero alrededor de seis que activaron el nodo... Los nodos dos y cuatro. Y cuatro que activaron el nodo tres. ¿Ya? Dos en realidad. Aquí están los individuos representados en cada uno de los nodos... Con sus... Con los valores de activación que les generaron. ¿Ya? Que son distintos en cada caso. Y por último está este que no sé interpretar. No recuerdo la interpretación. ¿Ya? Pero tienen que buscarlo cuando... Revisen cómo funciona SOM. Les van a aparecer todas las entradas. Que significa cada argumento. Y después que significan todas las salidas. ¿Ya? Y ahí debería estar este que yo creo que es la distancia entre los niños... Pero no lo tengo atrás. Esa sería la primera representación... A través del agrupamiento que genera SOM. Es un mapa característico. ¿Ya? También ustedes podrían mezclar este análisis con un análisis jerárquico. ¿Ya? De agrupamiento jerárquico. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer eso? Toman su... El ajuste que hicieron recién. Y... Utilizan los resultados para generar un agrupamiento jerárquico. ¿Ya? Solamente con los valores de activación. ¿Ya? Y... Con ese... Generan un agrupamiento. Y una clasificación de los individuos. Y a continuación... Grafican entonces... Y le asignan color a los grupos generados por el clúster. ¿Ya? Aquí... Pusimos tres grupos. ¿Ya? Y entonces... Eh... La misma representación que teníamos antes con nuestro... Eh... Eh... Mapa característico. Con los componentes en cada grupo. Además, generamos una asociación entre grupos. Estamos diciendo en el fondo que los grupos 1 y 2 están más cerca que el 2 y el 3. ¿Ya? De algún modo. Bueno, aquí se pueden jugar con distintas configuraciones para lograr lo que estamos diciendo. Pero... Eh... Les podría permitir entonces... Eh... Seguir analizando cómo... Cómo quedaron los grupos después de... Después de... O sea, estos proyectos de visualización. Los grupos ya quedaron definidos. Antes solamente estamos generando distintas posibilidades de visualización. Eh... Bien. Les pido entonces que ahora tomen ustedes el control del asunto. Y... 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 Vayan a mirar en detalle cómo funciona la... Vale, las notas de la función son... De... De R. Y cuáles son los resultados que entrega. ¿Cierto? Todos estos elementos que del... Que estuvimos graficando aquí para que lo tengan más claro. ¿Les parece? Y si alguien encuentra algo, lo quiere compartir, aquí está disponible este espacio. ¿Bien? Para que tampoco trabajen cada uno por su cuenta. ¿Alguien que quiera aportar? Profesor, yo tenía una duda con respecto al gráfico de la pobreza que había mostrado. Sí. Que estaba... Creo que era Rusia que estaba como pintado solo de un color. Como que era... Estaba en un solo grupo. No, yo creo que no están los datos. No, 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 no ha sido parte de los datos. Sí. ¿Otras dudas o comentarios? Bueno. Entonces, no sé, parece que no... No, no, no... Gracias por ver el video.